Una de las cosas que más me impactó de acá fue ver esa majestuosa obra. Y está cerrada. Una pregunta, ¿cuántas escuelas hay aquí? ¿Escuela pública? Sí, escuela pública. Esa sola. Y está cerrada. ¿Colegio? Ninguno. ¿Colegio ninguno? ¿En serio? Ninguno. Entonces, perdón, todos los niños de aquí, yo me imagino, porque estamos acá en un área que es la margina de las Américas, entonces para los niños estudiar es un poco difícil, ¿no? Nosotros tenemos el momento, y aquí tocamos el argumento con la calle, tenemos circa cinco barrios alrededor de Rivera que tienen más o menos más de 300 estudiantes en la casa. Están altretantes estudiantes metidos en escuelas que no tienen actividad, como por ejemplo la escuela de Loreño. ¿Cuál es el problema? Que vamos a tocar el problema. Tengo vergüenza de hablar de Furcal. Me debes perdonar Furcal, yo lo respeto mucho, y te quiero mucho Furcal. Pero tú. No, pero vamos a ver. Carlos Soto, mi amigo, y el dueño de esta emisora. Y a veces, cuando le hablan bien, yo le digo a un buen aquí en la emisora, pero yo clarito el pedazo. Pero no vamos a probar el problema. El problema no tenemos profesores, son 65 mil profesores que están esperando, que están esperando. ¿Cuántos profesores? 65 mil que están esperando. Necesitamos 19 mil, urgentes 9 mil, pero no era concurso. Entonces, cuando yo y Iván visitamos el distrito, Furcal había llamado la directora del distrito, Bocca cieca, diciendo, porque estaban todos los profesores, ¿Quién le nombró? ¿Quién le nombró? Y la directora hizo el señor Sicoldeo, la administración pasada. Sí, la administración pasada. A casa todo. Nosotros se potevamos tener, se potevamos tener la escuela a pietra que los profesores estaban. Ahora, yo no es presente en la discusión que yo hizo con, sea el distrito, que tengo las manos amarradas, lo digo antes, tengo las manos amarradas, claro. Allora, el distrito donde nosotros se le solicitaba que el ministro Furcal con la R, nombró, con un contrato de un año determinado, todos los profesores que se le tenían entre estos 65 mil, i dones, entonces, por la lontananza de la escuela y la capriciata, etc., etc., porque funcionaba esta, si no tiene gasolina super, usa la gasolina normal, la regula, por la regula. Si, 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 o no? Pero no lo preparaba. Guarda, yo no hablo mucho cuando voy afuera porque hablo de desastre. Pero, Ivan es un moderador vero y vamos a decir que la escuela es muy profunda en todas las cosas. Yo te digo una cosa sola. ¿Cómo se puede tener una escuela con tantos millones? Que yo, más de una vez, más de una vez he dicho una cosa que no soy seguro, puedo aquí tener una denuncia. Pero yo, navegando, tengo la sensación que esta escuela se pagó dos veces. Dos veces se pagó. Una cosa, es una chisme, una sobrevaluación, ¿qué quiere decir, profesor? No, 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 pero... Si tú me permites, es una chisme, no estoy denunciando ninguno, estoy diciendo solo que yo tengo la sensación de someter a la presencia. Claro, y le debe estar a la presencia. ¿Por qué hablo de la escuela? ¿Por qué? Porque yo tengo 75 años y cuando me iba a la escuela en la primaria, me enseñaron con la baqueta que me daban sobre la mano, con la baqueta que me daban sobre la mano, con la baqueta que la maestra me daba sobre la mano porque la maestra tenía el poder de educar a los muchachos, me enseñaron la educación chivica. Eso fue en Italia. Después, uno de los otros tiene un carácter, yo tengo un carácter muy sencillo, no digo de no, pero la maestra me enseñó la educación, ¿dóctora, por qué tiraste aquel pedazo de papel en mi piso, recoglielo? Claro. Si, ¿tú me tiraste? Claro. Porque yo te digo, vamos a ver solo en Riviera, tú te vas de frente con el mar de Riviera, es un basurero unico, el domenicano dice, no, el haitiano. No, el haitiano. No, la educación. No entiendo. Bueno, saltamos rápidamente porque estamos perdiendo mucho tiempo, es la materia muy grande. Claro. Pero no hay algo que quisiera... Me hablaron de la calle. Pero una pregunta. Antes de pasar a la extrema, ¿verdad? Antes de pasar a la extrema, antes de pasar a la extrema. Sí, adelante, disesorio. Realmente creo y entiendo justo y se hace necesario, no podemos dejar pasar esta visita suya por acá sin hacer un llamado directo a nuestro ministro, o sea, FURCAL, el residencial de Caribe. barrio, es un barrio es un barrio y con el Ureña ¿só la diferencia cuál es? Riviera del Caribe y el Ureña es un barrio legal necesitan urgentemente independientemente de todo lo demás pero como estamos hablando con el ministro Furcal que es el ministro de educación necesitamos que se abra la escuela que la naturaleza se le está comiendo va a acabar yo me imagino las hierbas, las plantas van a acabar con unos recursos económicos que nuestro pueblo ya pagó y hay unos niños y unos maestros esperando por poder usufructuar dicho centro no hay razón y después de hacer el llamado a nuestro ministro Furcal se lo hacemos al presidente Luis Abinader necesitamos urgentemente que los niños de los barrios el Ureña y Riviera del Caribe inicien sus clases con razón cuando vine por primera vez el domingo le pregunté a una niña o sea ya le digo es tarde vete a acostar porque mañana tú vas a clase la respuesta que la niña me dio no, no voy a la escuela yo no quise cuestionar más porque entendía que debían haber algunas razones y yo no estaba en ese momento para cuestionarla pero ahora la entiendo es que tenemos el único centro de estos barrios cerrado cuál es la razón está ahí y están los profesores esperando así que ministro mire a partir del día de hoy nosotros vamos a asumir de manera ferra hasta el día que se declare la inauguración de la escuela así es y nosotros licenciada vamos a ir allá nosotros con nuestro equipo de grabación y vamos a grabar vamos a formar parte y vamos a luchar de la inauguración oígame usted cuenta con el equipo de yo opino para que el ministro Manuel Fulcal y Dios mediante así también nos traiga el presidente Luis Abinader Corona a inaugurar las clases de los niños de Lureña y de Riviera del Caribe así es cuente con nosotros es la pena que con tanto dinero que tiene educación y niños sin clase quiero anticipar una cosa que no deberé anunciar el día 14 voy a presentar la circunción número 3 del Aggiustamento Santo Amigo a una intervista con el querido Luis Abinader entonces nos estamos invitando a Palazzo elegieron algunas personas que podrían representar y vamos y nos vamos a llevar carta 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 eso es al 14 ¿verdad? si al 14 pasamos mañana jueves con respecto al malestar y nos vamos a carta y nos vamos a carta es un momento de la carta la sonrisa de la mañana y a la una y la llamamos la intervista yo no sé como llamarla con el nuestro querido yo digo una cosa perdón perdón me la feña por favor 14 de octubre 11 a una de la tarde no a la 11 se nos encontramos a la una tenemos el horario ok en esta yo tenemos carta de toda necesidad de de la zona est allora anticipando che forse non lo dico che Rivare del Caribe è l'ultimo barrio del Santo Domingo Est che nome tiene abbandonato completamente si chiama abbandonato de nome completamente di appetito abbandonato completamente a Blavo della Caie che el querido el querido el querido el querido el caniero la mejor que la chiamamos per nombre el caniero que debió 122 camiones nosotros encontramos cuál era el direttore presidente de asfalto un tal y le digo Ivan que pasó a Rivare que nosotros se tenía antifedrezione se tenía e mi dice guarda che Riviera sta asfaltada completamente dico Ivan ah io sono di Riviera non mi parece però ti rubarono l'asfatto a ti non a mi perché a mi non me lo dieron ti te lo rubaron è carriero del mio per otro sitio abbandonando questo la caia grande problema della caia principale da Riviera qual è Ivan lo sabe Rosia lo sabe metà e tu non lo sabe dottora qual è il problema della caia principale della Riviera non abro della caia dove sta la misura non abro della caia 6, 7, 8, 10 ti abro della caia principale che doveva essere asfaltata qual è il problema perché ha metito in questa maniera perché è assi deteriorata bastante è una pena no perché la pena viene del poeta lo dico io perché io lo che creo è perché a esa calle se le ve che non tiene mucho tempo che la hicieron sono ma del 1973 iniziò il progetto e quanto abitante tiene Riviera? ma o meno nella parte barca perché per me Riviera è la parte barca la parte trasera ormai è invadita completamente e se oggi Riviera sta un cilindro nella parte trasera voglio ringraziare gli invasori che la limpiava dottore querida tu compraste un solare nel 1973 1978 o 100 o 105 e dove tu stavi al dia di oggi quando tu non mostrasti il tuo cara l'intendi perché ti stai insieme? allora è corretto che te lo invadano io sei contro l'invasione che tu sepas che io rischia la vita per l'invasione però non stai contro l'invasione perché tu che lì dottora che tenivi da 30 40 anni un solare tanto lo riguardi ora perché te lo stai invadiendo intendi quindi parliamo della parte banca di riviera la parte popolare di riviera noi sotto teniamo massomeno 1400 persone che vive però riviera caribba in dormitorio dove la gente viene a dormire e va a trovare casa con questo mi grande pena maggiormente pena di Ivan che il disinteresse totale c'è un pido la direttiva la gente vicino pide 200 peso mensual per dare mantenimento alle aree verdi che è l'unica cosa che io posso dare mantenimento perché la calle è impossibile se tu non tieni credo il rodillo tu non puoi ponere mano al calice il calice è una formula chimica e mettere come ti sto dicendo ma per disirte che è un algo che non liga con ninguno è una sociale il calice non liga con ninguno esatto allora il problema del calice è che abbiamo 5 barri che tranzi è una riniera mi piacere di maniera puntual per un tema che comprenderà di tempo mi piacere che mi mi diciere 3 cose 3 máximo vamos a dire 5 puntuali No entiendo. Rapidamente. L'acqua. Nosotros tenemos grandes problemas. Grandes problemas de agua. Por un problema de tubería. La tubería en tubería la tenemos. A diferencia de que otro mar no tiene tubería. Nosotros tenemos tubería. Pero tú me enseñas el doctor que cuando llegará a tener 50 o 60 años. Tú no serás la linda mujer de ahora. Siempre linda, pero no la linda mujer de ahora. Y la tubería de Riviera es la misma cosa. Yo tengo muchas relaciones con la gente de la CAS. Que me contestan, me reciben, me hablan, me ayudan cuando pueden. Está un proyecto ya de año para la renovación de la tubería. Pero al momento... La renovación de la tubería de agua. Sí. Problema... No llega la agua en la parte alta por un problema de tubería. Y también en el periodo poco pasado un problema de falta de agua. Un problema de falta de agua. Pasamos a cosas. L'Umbrado. L'Umbrado ganamos un participativo comunitario distinto de lampade. De lampade. De lampade. Completas de la lampada, tripe, etc, etc. ¿Qué pasa? Que el cagno no terminó de pagar el suplidor. Y abajo se tiene 39 lampade que no funcionan. Pero me ayudaron... Me ayudaron... Me ayudaron los invasores. Que llevaron 180 metros de alambre triple. Y abajo tenemos la parte de adelante. Sí. Que era completamente oscura. Allora... Yo y Iván pensamos... Sacamos el alambre triple en un sitio donde menos servía. Y lo pusimos. Pero este alambre se terminó antes de la entrada. Ok. Y de ahí... Iván... Yo pienso que tú escribiste más de 30 cartas. Para decir que me dían... 30 metros y qué me hacen. A un cierto punto se interesó la comisión presidencial para el desarrollo barrial. Y ha dicho que aquí se lo va alambre. Y viene inmediatamente un colonel, un capitán, que visionó la cosa. Que escribió. Maquino vio. Ninguno. Se nos acaba el tiempo. Vamos con la tercera. Vamos con la tercera. La tercera. Ya mencionamos la educación. Educación. Educación de qué. Exacto. Yo digo una cosa sola. ¿Qué voy a decir al querido Luisa Binader en la reunión? ¿Qué es la carta? No sé. Yo te puedo mandar todas las cartas que tú quieres. Pero la cosa que falta en este país es la falta de gente que viene a ver. Yo estoy pidiendo. ¿Cuántas cartas escribimos, Iván? 10, 10, 10 cartas que pedimos sea al ajustamiento, sea al gobierno. Que mande un supervisor, un ispettor, que mande un técnico a visionar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de la calle de tu casa y de la calle principal de Rivera? Se no viene a ver, no se sabe. ¿Qué sé? Con un grande... Con un grande... ¿Cómo se dice? No, no. Partecipativo del gobierno 2021. Entonces, ¿cómo puedes pensar que hace un asfalto sin dinero? ¿Puedó? 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 ¿Puedó?... ¿Vinó Alesis? ¿Puedó obligado a carryme, ¿Cómo se irías? llegar a 누구 de ventanas en persona. ¿Hub画é que Rusito se esageró? Porque nuestra intención era… Primero una marcia pacífica. Segundo, nosotros se blocavamos las Américas, la margena. Y no poteva intervenir la policía porque nosotros llevábamos más de 6.000 personas. Ahora el problema de esta... Prometió que en el 2021 puso a disposición de la zona est 4.500 millones de pesos. Bueno, vamos a orar que a lo mejor en los 172 millones, ¿no? Sí. Este, incluso, 72.000 millones de pesos. No, no, 4.500 millones. 4.500 millones de pesos para la zona esta. Ah, no, la escuela no. No, 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 lo que pasa es que para el tema de las... No, de aprobar, no. ...de obras públicas, ha aprobado esa cantidad. Entonces, esperemos en Dios que el asfalto de Vivera del Caribe esté incluido ahí. Vamos a vedar por eso. Cuente con nosotros porque nosotros vamos a hacer eco de lo que usted ha dicho aquí, lo que usted ha denunciado y diariamente hasta lograr que ustedes tengan esa escuela funcionando y que los niños, nuestro futuro, porque yo sí soy celosa con nuestro futuro. Y se lo digo, se lo dije ayer y lo voy a decir siempre. Recuérdense que el futuro de nuestro país está en las manos de nuestros niños. Entonces, no podemos tener más de 300 niños sin ir a la escuela. Porque no es un tema de que no únicamente no tienen escuela, tampoco tienen colegio donde los puedan mandar en el sector. Entonces, volvemos a hacerle el llamado al ministro Furtal y a nuestro presidente Luis Abinader Corona. Vamos a ayudar a esta comunidad que realmente lo necesita. Esos son los barrios. Son los barrios que usan las calles principales. La cosa más importante que debemos evidenciar muy bien es que pasan los camiones con cargos de 18 metros cubos de tierra. Y aquí está una compañía que tiene camiones que pasan continuamente. El deterioro viene proprio de estos camiones que transitan. Que se van por la ecológica, se van por Boca Chica, se van por Valiente, se van por otras cosas. Pero todo pasa en la Riviera. Ecco porque la calle de Riviera está destruida. Y mal uso de un pedazo de calle que no es idóneo a ese tipo de uso. Bueno, bien, se nos acaba el tiempo. Y bueno, atención presidente, estos son los barrios que se van a beneficiar de esta escuela. Los barrios del CEA, 66, Vaca, Juan de los Santos y Valle de las Américas. Muchas gracias. Agradecemos al presidente de la Junta de Vecines de Riviera del Caribe, el señor Claudio Luciani. Quien ha estado con nosotros hoy. Y de verdad que... ... lugares suyos, aquí estamos siempre a la disposición para... ...cuente con nosotros. Esperamos en otra ocasión, de poder, si yo que iban, intervenir con modos más capilares. Eso fue que solo las problemáticas de Riviera. Ahora hablamos de grueso. Sí. Muy bien, pues entonces, la próxima vez tenemos otra invitación abierta. Y nada, para continuar con los temas, entonces sí, Maripan participa. ¿Y cuál es el nombre suyo? Y Rocío. Y Rocío también participa. Bueno, señores, esto es Flow 103.1, la oriental en su programa Yo Opino, París. ¡Gracias!